¿Cuál es esa sensación que sucede cuando te recorre un escalofrío por todo el cuerpo? Esa angustia que sufres cuando presientes que algo malo va a ocurrir. Y ese sentimiento se denomina miedo. El miedo es una emoción que te hace sentir desconfianza por algo negativo. ¿Qué puede ocurrir? Sea real o ficticio, en muchas situaciones puedes sentir un peligro cerca, como cuando vas por la calle y sientes que algo te sigue. Cuando sentimos el miedo que llega de improviso, el corazón se te para, tu cuerpo se paraliza y horitas hasta que el corazón se acilera y te provoca escalofríos. En ese momento sientes una fuerte presión en el pecho y te cuesta respirar. Se oye tu respiración y los latidos de tu corazón. Y a veces el cuerpo reacciona, te permite huir y de otras se te paraliza y tan solo puedes gritar. A veces ese grito es interno, solo lo oyes tú, pero en otras es ensordecedor. El miedo se puede asociar con varios elementos, como emociones, tensión, confusión y soledad. Colores, negro, morado, solo oscuro y rojo. Se puede sentir en varias situaciones, como por ejemplo, cuando estás en un lugar muy oscuro, cuando sientes que alguien te sigue o cuando ves una película de miedo. Cuando subo a un lugar muy alto, todas esas sensaciones son de terror, de miedo, son escalofriantes. Hay distintas formas de combatir el miedo, pueden ser con respiración profunda, pedir ayuda a un familiar, un amigo o un profesional. El miedo es una emoción negativa que te puede llegar a afectar mucho a nivel psicológico y físico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!